Los empleados de mantenimiento de la Alcaldía de Usulután se rehusaron este día a sacar como de costumbre sus carretillas y camiones de recolección de la basura, pues afirman que los compromisos adquiridos por la actual administración en hacer efectiva la entrega de un bono de 350 dólares y la dotación de uniformes han sido incumplidos. El bono está para el mes de agosto, como es celebrando el día 26 de agosto, que es el día del empleado municipal, pero hasta esta fecha él nos lo ha dado una respuesta clara. El refrán de ellos es que no hay dinero, es el refrán que mantienen el consejo y el alcalde, de que no hay dinero y que no hay dinero y que ellos no pueden dar una solución adecuada a los trabajadores. La administración en Ilicia, presidida por Miguel Ángel Jaime, recientemente adquirió un préstamo y consolidó la deuda millonaria de la comuna, con lo que se buscaba poder entregar uniformes a los empleados municipales, además de comprar al menos dos camiones recolectores de basura para fortalecer el área de mantenimiento, pues actualmente los camiones con que cuenta dicha alcaldía están en pésimas condiciones, incluso en los últimos días dos de ellos fueron reportados con desperfectos mecánicos. Hasta esta fecha, pues aquí solo chatajas hay en este mantenimiento, pues, y los tripulantes y los motoristas, pues, andan agregando su vida, pues, porque estas maquinarias no están, ya dieron su tiempo útil después de lo que ellos iban a ser utilizados, pues, y hasta esta fecha no se ha dado una respuesta clara. Durante el periodo de campaña electoral, el actual alcalde se comprometió con cumplir ciertas promesas, aseguran estos trabajadores, promesas que a un año de gestión no se han hecho efectivas, por lo que hacen el llamado al Edil y su Consejo Pluralista, en que se comprometan en mejorar las condiciones del sector de mantenimiento. Además, piden la comprensión de la población usuluteca, quienes son los más afectados por la falta del servicio de recolección de la basura en diferentes comunidades, mismo que ha sido irregular desde hace algunas semanas por las dificultades que denuncian estos empleados. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.